La intervención ha consistido en que un bombero se ha descolgado rápidamente para estar con la persona herida, que aparte de haber caído los 7 metros y medio, le ha caído un bloque de ladrillo y hormigón. Hemos localizado un pozo que accedía transversalmente y ha sido más fácil sacarle por este pozo de acceso, que tiene una escalinata, le hemos asegurado en una camilla con una araña y le hemos extraído y le hemos entregado a los sanitarios que ahora le están evaluando. Suma 112, hemos atendido a un varón de 56 años tras ser rescatado por el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, un rescate complejo y una vez en lugar seguro, el varón presentaba politraumatismo con una posible fractura de la extremidad inferior derecha y un traumatismo en la mano con una herida profunda y pérdida de sustancia. El paciente está consciente y razonablemente estable, aunque dadas las características del mecanismo de la lesión, el pronóstico es reservado. Trasladamos con la uvi móvil al Hospital de la Princesa para continuar tratamiento.